Bien, buenas tardes, estamos aquí en el miércoles ciudadano, están los comerciantes de los siguientes puestos, las famosas hamburguesas de Sotelo, el taquito, el taquito, la torta loca y la choza encantada. Se está asignando, firmando, suscribiendo el acuerdo de reordenamiento de sus puestos, son puestos que van a entrar en un proceso profundo en materia de reordenamiento del espacio público en la avenida Lomas de Sotelo, para empezar ya redujeron sus tontos. Vamos a dejar un espacio mucho más digno, un espacio público mucho más disfrutable y un espacio donde todos puedan sentir orgullo, por la vez miércoles ciudadano y andamos con muchas personas atendiendo. Entonces, adelante la licenciada Campos Quirós, quiere decir algo, el director de gobierno, que es la licenciada Campos Quirós, luego los que están suscribiendo la acuerda y al final. Adelante, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, solamente para dejar en claro, por algunas dudas que tenían los vecinos y el comité vecinal, nos están autorizando puestos nuevos, se hizo una revisión a los puestos que durante mucho tiempo han estado en la zona, que como acertadamente el jefe o mío ya los mencionó. Y bueno, finalmente son comerciantes que cuentan con una clave autorizada por administraciones anteriores para ejercer el comercio en vía pública. Nosotros hicimos una revisión y de la revisión, bueno, encontramos algunas cuestiones que tenían que ser subsanadas, como es el tema de protección civil, como el tema de las dimensiones de los puestos, contar con su extintor, tiene que pagar todos sus servicios, no colgarse de la luz. Finalmente advertimos que ellos cuentan con su medidor y pagan la luz correspondiente y todos sus servicios. Es para que apagar esos rumores que los vecinos tenían de que íbamos a acabar con el área verde, no es así. De hecho, parte de los compromisos que se están asumiendo, que ya se habían asumido en el pasado, es el hecho de mantener las áreas verdes a inconstante mantenimiento adoptadas por ellos como comerciantes y respetar sus horarios. También queremos decirles que, bueno, hay un procedimiento que tendrá que subsanarse, pero una vez que se ha llevado a cabo la segunda supervisión en el punto, advertimos que están aptos en condiciones para seguir trabajando y habrá un proceso en donde habrá que ajustarse a una imagen que vaya acorde a la zona, que permita libre las banquetes y que cumplan con todo el tema de protección civil. Muy bien. ¿Qué quiere hacer sobre la palabra de alguno de los cuatro puestos? Uno por uno. No se peleen. ¿Quién es el primero? A ver, la mujer o alguien. Estamos aquí reunidos siempre. ¿Qué puesto es? Encantada. Estamos aquí. Queremos hacer constar que siempre estamos en la mejor disposición de acantar las reglas que nos van diciendo. Ya tomamos las medidas pertinentes que nos dijeron para poder seguir siendo una fuente de trabajo para muchas familias, para seguir llevando unas ricas tortas que siempre ya son conocidas después de tantos años que tenemos ahí. Y sobre todo seguir juntos todos, como son el taquito, las hamburguesas, las tortas, cubos, todos juntos, porque hemos hecho un gran equipo, un equipo en Lomas de Sotelo para ayudarnos a nosotros y estar siempre en contacto con los vecinos y en la mejor disposición de ayudarnos todos como vecinos. Gracias. Muy bien. ¿Hamburguesas? ¿Sotelo? Como dijo aquí mi compañera Ale, estamos en la mejor disposición tanto con los vecinos como con la delegación a cumplir con todas las normas necesarias. Esto es más que nada para brindarles al consumidor un buen servicio y a los vecinos que se sientan a gusto con nuestra presencia. En el caso, por ejemplo, de las hamburguesas, hacer el comentario de que violaban la norma ambiental, porque no está permitido trabajar con carbón. Y ellos en este momento han hecho su transición con piedra volcánica y gas, que finalmente eso permite estar con la norma. Excelente. El taquito, la torta loca. La torta loca. Taquito, ¿en quién hablas? Yo sería. ¿Me hablas? Ah, bueno. Sí, mira, yo soy el taquito y estamos aquí en Metro Ciudadano con las autoridades de Miguel Hidalgo. Y dándoles gracias, que nos permiten que sigamos trabajando, que ya que de ahí vivimos muchas familias de ello. Y pues manteniendo lo limpio como hasta la fecha de hace 36 años. Y adoptamos el jardín que está al lado de nosotros con nuestra cuenta y lo vamos a seguir manteniendo bonito. Y pues para darles gracias a las autoridades y y a todos nuestros vecinos que cuenten con nuestro apoyo y se van a seguir manteniendo limpio. Gracias. La torta loca. Yo soy tu representante. ¿También? Sí. ¿Alguien más de los presentes? Adelante. ¿Alguien más de los presentes? ¿No? Bueno, estamos ya. A ver, Edgar. Esto es una muestra de la realidad del cuerpo y la vida pública es una alternativa económica y una profesión política que ni autoridades ni gobierno deben subrayar. Y si bien es cierto que necesita su adecuación, debe ser esta propiciada en un marco jurídico y equitativo para todos los comerciantes. Agradecemos la buena voluntad, sobre todo, de nuestras delegadas y las ciudades. La tuya, indudablemente, el mundo, todo su equipo de trabajo que ha venido desarrollándose completamente. Muchas gracias. Gracias. A nuestro director de gobierno para cerrar con rojo de oro. Bueno, estamos firmando ahorita el convenio entre todos los comerciantes que acaban de intervenir, que acaban de ustedes ver en la transmisión, en presencia de las autoridades delegacionales. Es un convenio de reordenamiento de la zona. Es un convenio en el que los muebles fijos que se encuentran con excesos de dimensiones y violando normas de protección civil están voluntariamente accediendo a entrar en un orden. Este orden va a estar mediante un proyecto ejecutivo que se va a presentar y evidentemente tiende a satisfacer las necesidades y eliminar las quejas vecinales. Quiero decirles que estamos totalmente comprometidos en recuperar el espacio público a la medida de las necesidades posibles y que evidentemente yo confío en que los comerciantes aquí presentes cumplieran a cabalidad lo que el día de hoy se está firmando. Muchas gracias. Bien, ¿preguntas? Sí, preguntan si cuando un propietario no se encuentra en su puesto, ¿qué es lo que puede hacer? Si un propietario no está en su puesto y es puesto ambulante, no lo puede dar a trabajar en primera instancia, eso no se puede. Si es así, ¿no? Es decir, acá. Preguntan si retiran. Sí, se retira. Si un puesto no está siendo trabajado por la persona que debe trabajar, el llamado permisionario debe ser retirado. Digo, a menos que estuviera justificado. Y tenemos de pronto justificaciones porque están enfermos, porque fueron por la mercancía en ese momento, que es la segunda revisión y se de manera reiterada, pues bueno, efectivamente hay una cancelación y retiro. Ahora sí que en los puestos ambulantes rige aquel viejo refrán que dice, el que tiene tienda, que la atienda y si no, que la regrese. Pues vamos. Gracias.